Resulta tremendamente gratificante ver al equipo en lo más alto de la clasificación y sin posibilidad de que el segundo lo alcance. Título de campeón de liga que está respaldado, en palabras de Dani Fragoso, por unos números excelentes. Somos el equipo que más puntos tiene, de todas las categorías, que llevan más goles también a favor. Yo creo que el equipo este año no se le puede decir nada. Es un balance muy positivo, pero sabemos que es el primer paso, todavía no es el definitivo. Y cuando tengamos el lance de ascenso, que ojalá así sea, que va a ser muy difícil, será una temporada perfecta. Pero hasta ahora yo diría que excelente al día de hoy. Hace semanas que el equipo era virtual campeón de liga, pero el conseguirlo de manera matemática lleva tranquilidad a la plantilla, que no relaje. Sí, te da una cierta tranquilidad, ya sabes que eres primero, ya sabemos que somos campeones y ahora tenemos dos semanas para preparar los partidos de playoff. Pero nadie se va a dormir en estas dos semanas que quedan, que nadie piense que contra el Loja y contra el Güeto vamos a ir relajados, porque ni mucho menos. Yo creo que este equipo nunca se ha relajado y lo ha demostrado, porque si nos relajamos luego al partido de playoff será peor. Vamos a seguir compitiendo como hasta ahora y eso va a ser positivo de cara al playoff para afrontarlo de la mejor manera posible. El entrenador tiene dos semanas por delante para hacer pruebas, para dar más minutos a los menos habituales, pero siempre ha dejado claro que todo jugador debe dar el 100%, porque de lo contrario se caería de las convocatorias. Fragoso es uno de los que ha pasado esta campaña momentos de felicidad y otros más difíciles. Para él, en conjunto, la temporada ha sido muy buena. Yo me uno a todo el equipo, aquello pasó, pasó está, nos centramos ahora en los partidos de playoff y la verdad que es una temporada muy buena. Tanto como cuerpo técnico, como jugador, yo creo que hemos hecho una temporada para enmarcar y en lo personal también. Estoy muy contento, he estado jugando, somos primeros y la verdad que eso es importante y muy contento a nivel personal y sobre todo a nivel grupal.